Hola, hola mis amigas y mis amigos, salí de la heladera, salí de la heladera con el frío que hace hoy, porque mira, seguro que vos estás como yo, decime, no está caro el gas, no está caro la luz, tenemos que estar abrigados en casa, pero sabés que me consuelo, que no soy la única, que otros también dicen, me muero de frío, bueno, mira, hoy estoy contenta, porque te tengo una sorpresa preparada, esperate un cachito que hay una sorpresa, no, no puedo aguantar, te lo voy a decir ya, hoy dentro de, miré la hora, 11 menos 5 van a ser, dentro de unos minutitos vas a conocer al camarógrafo, porque la receta que tenemos preparada para hoy me va a ayudar él, bueno, mirá, vayamos al grano, porque el cerebro quiere que hagamos lo que tenemos que hacer, basta de cháchara, no, bueno, un ratito viene bien, porque nos reímos, nos entretenemos un poco, mirá, hoy vamos a hacer una comida salada para comer al mediodía, a la noche, un domingo, se llama, no sé si la escuchaste alguna vez, raviolones, raviolones con una salsa bologniesa, bologniesa, entonces, estos raviolones se hacen con acelga y ricota, y ahora te explico cómo, rápidamente, y que lo que lleva, hervidos, pero sin masa, o sea, que es una receta, recontra bajas calorías y apta para el diabético, la puede comer sin problema, por lo que le pusimos adentro, bueno, mirá, te explico, vamos a hacer una salsa bologniesa, bologniesa se dice cuando es con carne picada, entonces, acá, suponete que vos compres medio kilo de carne picada, no querés ponerle medio kilo, ponlele la mitad, un cuarto, entonces va a ir acá, enseguidita la vamos a preparar como yo la hago, que te voy a contar, y después, vamos a preparar, mientras esto se cocina, los raviolones, entonces, mirá lo que lleva los raviolones, ya vamos a la salsa, acelga, anoche hicimos esta comida, y salió riquísima, y entonces, la queremos repetir hoy, pero la vamos a hacer más grande, porque ayer nos quedamos con ganas de comer, la hicimos con un paquete de acelga, ayer, y mirá lo que llevó, porque acá lo anoté para no olvidarme y decirte lo correcto, un paquete de acelga, dos cucharas de ricota, le pusimos una cuchara, o cucharada, estamos hablando de cucharada, de harina común, cuatro ceros, no leudante, y dos cucharas de huevo batido, nada más, mirá si eso no es baja caloría, hoy vamos a hacer el doble, vamos a poner dos paquetes de acelga, que es esta cantidad, ¿ves? Está lavada, hervida y picadita con el cuchillo, ni procesadora, ni aparato, ni nada, picadita, entonces, esta parte que ahora la vamos a hacer, la dejamos para adentro un momentito, vamos a la salsa, prendemos el fuego, ahí va, la ponemos, y yo ya piqué para adelantar un poquito de cebolla y pimiento, ají morrón colorado, pero podés ponerle el verde si no tenés, bueno, mirá, no me preguntes qué cantidad, porque yo le pongo una cebollita, medio morroncito, a ojo, ¿ves? Acá estás viendo, porque esto no es matemática, que tiene que ser tres cuartos de cebolla más un pedacito chiquitito más, no, es a ojo lo que te guste, te doy un tip, mirame, mirame, te doy un tip, de paso, mirá los aritos, qué lindo, perdón los caballeros si se aburren, pero a las mujeres nos gusta esto, bueno, entonces, tené en cuenta esto, que si el que tiene diabetes, mejor que la cebolla no le ponga tanta cantidad y no se rehogue tanto, porque se hace dulce y sube la glucosa, entonces, tené en cuenta ese tip si tenés diabetes, bueno, vamos a poner esto, le vamos a poner, yo así, vos lo podés, seguro que vos lo sabés hacer, entonces lo haces a tu manera, pero yo te cuento cómo lo hago yo, le pongo un poquito de orégano, un poquito de ají molido, un poquito de pimienta, ahí va, y que, ah, porque me tira letra, porque no le gusta mucho orégano, entonces, como a mí me gusta el orégano, siempre, ah, el laurel, pero el laurel después, con el tomate, o no, o ahora, bueno, le ponemos el laurel ahora, una o dos hojitas de laurel, a mí me gusta, pero no lo consigo ahora, el laurel en polvo, pero, le ponemos, pero no, no tengo ahora, entonces, esto va al fuego, y preferentemente aceite de oliva, porque soporta más las temperaturas, pero como no tengo aceite de oliva, tengo que ponerle de girasol, que es neutro, después compraré mañana, o un día de estos, entonces, lo mezclamos un poquito así, y esto ahora se va a cocinar, no tengas miedo, no necesita agua, no necesita nada, aunque la carne es magra, esto ahora va a soltar los jugos, y enseguida va a desprender eso, ahí está, ya esto quema, entonces, ahora, vamos a esperar, con un poquito de pausa, porque acá no estamos en la superproducción, con Emanuel, estamos acá entre casa, entonces no tenemos cámara, estamos con el celular, acá, así que ahora ponemos pausa, esto se cocina un poquito, y te lo voy mostrando, empezando, hasta que llegamos al final. Mirá, mirá cómo se cocinó, ¿ves? Ya se cocinó, ¿ves la carne? Ahí está, ahora hay que echarle el puré de tomate, hoy tengo puré de tomate, porque ya es tarde, y no tenía tiempo de hacer otro tipo de tomate natural, entonces, mirá lo que voy a hacer, este juguito que hay acá, yo lo voy a colar así, rápidamente, ¿ves? Ahí está, y cae todo, muy bien, porque si no, aunque la carne es magra, tiene grasa saturada la carne, por más magra que sea, grasa saturada quiere decir la que está en medio, entre medio del músculo, bueno, entonces, una vez que se lo saque, si vos querés, déjalo, pero yo se lo saco, porque si no, todo eso va a parar al cuerpo, a las arterias, entonces, yo así me quedo más tranquila, y ahora le pongo el puré de tomate, en este caso, o lata de tomate, o tomate natural, listo, entonces, a mí me gusta así, pero al camarógrafo le gusta mucho tomate, le pongo más o así te gusta, o más, más, entonces, casi, casi se lo tengo que poner todo, sí, ahí está, dejo un poquitito nomás, ahí está, bueno, esto lo vamos a dejar al mínimo, ahora un poquito que se siga cocinando ahí, y le voy a reforzar un poquito algunos sabores, un poquito de orégano, que me encanta el orégano, un poquito de pimienta, y un poquito de ají molido, que le puse poco, sal no le pongo ahora, para que la sal no se concentre, el sodio no se cocine, se lo pongo después, cuando termino, ahí está, ahora, vamos a prender acá la hornalla, la de atrás, para que no nos moleste, y esto un poquito se va a cocinar, acordate que esto no tiene que, cuando uno hace una salsa, para que sea un poquito más natural, y más saludable, no tiene que hervir, 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 así, un poquito que se cocine el tomate, y ya está, voy a agarrar esta tapa, porque acá, vos ya vas a hacer lo mismo, vas a poner un poco de agua, y que hierva el agua, por única vez le eché una gotita de aceite, viste que cuando uno hace las pastas le echa, yo nunca le echo, pero le eché ahora, entonces, ya tenemos el agua preparada, esto, un poquito más al mínimo de todo, bueno, y ahora sí, llegó el momento, de preparar, ponemos pausa, y nos ponemos acá, para preparar los raviolones, ahí está, acá está el camarógrafo, estamos los dos tortolitos acá, bueno, muy bien, ¿sabés lo que hice? me hizo acordar, que a la salsa, que ahora te la voy a mostrar, le eché un chorrito de vino tinto, porque con la combinación, con el laurel, que era rico, pero es opcional, el que quiere lo pone, y el que no, no, bueno, ahí está, me crucé por acá, bueno, yo no quiero que sacaranillas, así, eso, eso, entonces, vamos a repasar, teníamos dos paquetes de acelga, que ya está lavada, y picada, ahora me voy a ir acercando, a tu presencia, ahí estamos, bueno, muy bien, entonces, ahí tenemos, y ahora, sí, esto es lo último, preparar el ravión es lo último, y son entonces, dos cucharas, en una ricota, bueno, cualquiera, el orden, vos acordate, que si yo hago algo, no importa el orden, mejor poner la ricota primero, porque se tiene que mezclar, sí, con la acelga, bueno, una de ricota, sí, así, no demasiada, con más, dos de ricota, tres y cuatro, hoy lleva cuatro, porque tenemos dos paquetes de acelga, exacto, tres, y cuatro, listo, perfecto, ahí está, entonces solo hay que mezclarlo, sí, pero lo mezclamos, ponemos todo junto, o a medida que vas haciendo, vas mezclando, no, se va mezclando primero esto, primero lo recota, porque se tiene que integrar con la acelga, porque si le traes poner la harina, no se termina de mezclar nunca, bueno, está bien, eso, entonces, mientras él mezcla, la acelga, con las cuatro cucharas de ricota, te muestro, que ya estamos casi en la etapa final, de la salsita, que se está cocinando, a la bologniza, hoy, es una comida especial, para caballeros esta, porque como estás haciendo vos, también, o para hacer en conjunto, también, lo que pasa, que esto, me trae recuerdos, de cuando yo era chico, sí, porque mi mamá, hacía muy seguido esta comida, a ella le llamaban, raviolines, vos le dijiste raviolones, sí, perdón, sí, raviolines, perdón, entonces, me acordé, y dije, bueno, tenemos que hacer esa comida, porque a mí me gustaba mucho, claro, sí, solo que ella le ponía, más ingredientes, lo que estoy poniendo, es decir, era mucho más harina, mucho más ricota, sí, pero como vos querés hacer todo, más saludable, sí, entonces, le ponemos menos, está bien, ahora acordate, que estamos con el celular, y tenemos pocos minutos, entonces vamos a lo que sigue, entonces, necesito otra cuchara, para la harina, la harina, la harina, dijimos que eran, dos cucharas de harina, porque es una por paquete, como son dos paquetes, sí, más bien así, colmaditas, ahí está, una, y dos, sí, bastante generosa la pusiste, y a esto se le ponía también, el huevo batido, que acá lo tenemos, medio huevo, sí, hoy como son dos paquetes de acelga, lleva, cuatro cucharas de huevo, más o menos medio huevo, no pasa nada, una cuchara más y una menos justamente, iba a decir, no pasa nada, eso, bueno, le podemos ir echando, bueno, ahí está, entonces, ahora, vamos con el huevo, y le echamos todo, todo directamente, ahí está, es riquísima, anoche cuando comimos esta comida, porque Abel no estaba, que está en la casa del hermano, riquísima, te comías uno, y parecía que estabas comiendo un raviol sin masa, o sea, bárbaro, lo comí con la conciencia tranquila, o sea, contenta, que quería ingerir menos harina, porque ya que como tanta harina, por lo menos yo, muy bien, acá, me voy a dirigir a la salsa, listo, apagamos el fuego, ya está, ahí está, bueno, 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 ya está, mira lo que vamos a hacer, perdón que te interrumpa, parezco a Mirta alegrar, vale, voy a prender el fuego, para que hierva el agua, y tenerla preparada, para usar los raviol, para poner los raviolines, el agua esa, tiene que estar, hirviendo, cuando se echan los, raviolines, ahí está, muy bien, bueno, ahora vamos a con, condimentos, último, nuez moscada, porque la nuez moscada, queda muy bien, con la ricota, no es cierto, sí, yo le pongo así, una cucharadita, sí, así, sí, ahí está, con eso va a ser suficiente, sí, y si no también a gusto, ¿no? un poco, sí, sí, por supuesto, no pasa nada, ¿cómo? no pasa nada, como era, no pasa nada, bueno, y acá la sal, bueno, tampoco, una taza, sí, bueno, sal a gusto, yo le pongo así, más que esto, no, porque yo como la comida, con muy poca sal, o sin sal, sí, ahí está, entonces, bueno, ahora mezclamos todo esto, pimienta, ya le puse, ah, ya está, no, no le puse, no, pimienta, le puse sal, y no hay moscada, porque la pimienta, ahí va, esta es la pimienta, también, a gusto, ahí está, mucho no, porque si no, ¿por qué? no, va a salir fuego, por favor, viste que es unir los ingredientes, porque si vos ya tenés lavada, escurrida, picadita con el cuchillo, la selva, ya está, después es unirle, el huevo, la harina, la ricota, y los condimentos, y si querés, hacer todo más rápido, vos ya te preparás la salsita, el día anterior, o a la mañana, y dejás también el relleno, preparado en la heladera, o ya he hecho los raviolines, y entonces vas haciendo en partes, acá puse un poquito de harina, para ayudarse, las pelotitas acá, y la vamos a colocar en aquella bandeja, ah bueno, te la alcanzo, ahí está, entonces, agarramos más o menos esta cantidad, por ahí un poquito más, ahí, la ponemos así, y con la mano, hacemos esto, que queden redonditas, de ese tamaño, entonces, la ponemos acá, y la vamos dando vuelta así, 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 y ahora, la seguimos trabajando, sin apretar, porque si la apretas, se aplasta, ah bueno, gracias, hay un poquito más de harina, así, ahí está, y la vamos acomodando acá, vamos a hacer otra, sí, mostramos, mostrado una o dos más, y ponemos pausa, las hacemos todas, y ya, ya se va a alcanzar, a ver cómo, aparte, la que habla, son vos, yo soy mudo, si van, no les va a gustar, que yo no hablo, están acostumbradas, que hablen, bueno, salió un poquito más grande, esa, pero no importa, está bien, esto después, cuando lo pongamos, en el agua, hirviendo, tiene que estar hirviendo, en el momento que se echen, se cocina en unos 5 o 7 minutos, y ya está, un poco de harina, ves, vos tenés, vos para estas cosas, sos más meticuloso, tenés sentido de la estética, yo a, a la sanfasona, esto me salió muy grande, eso me lo voy a comer yo, bueno, listo, ya con esa, ahora vamos a hacerla toda completa, y después seguimos, en un segundo de reloj, nos vemos, listo, bueno, ya terminó, terminamos de hacer los raviolines, y el agua ya está hirviendo, sin, yo no le pongo sal, pero el que le pone, que le ponga siempre sal, no hay problema, yo no le pongo, porque nosotros, hacemos todo sin sal, bueno, para cocinar, y acá, todo bien, todo bien, entonces ahora, lo vamos a agarrar, y lo vamos echando a uno, con cuidado, para no quemarse, porque esto está hirviendo mucho, así, despacito, lo vamos echando, que se vayan distribuyendo, ahí, sí, siempre es bueno abundante agua, ¿no es cierto? dicen que para las pastas, por ejemplo, tiene que ser agua abundante, por ahí se suelta un poquito, acelga, y es porque a lo mejor, le faltó un poquito, de harina, o un poquito de frío de heladera, sí, también, hay son dos cosas, porque ayer cuando lo hicimos, no se soltaba nada, un poquito bueno, una amiguita, pero, lo que pasa es que ayer lo hicimos, un poquito más temprano, un poquito más cansado, ahí es donde se cometen, a veces errores, pero no pasa nada, qué cosa, esto, se puede hacer, además, elegimos hoy, salsa a la bolognesa, pero puede ser, un estofadito de pollo, o carne en pedacitos, o, sin carne, con una salsa fileto, que quiere decir, un poquito de cebollita morrón, y el tomate, es salsa fileto, le dicen a eso, no tiene otra cosa, muy bien, está al máximo, sí, al máximo, acá, ahí ya lo puse al máximo, y lo tapamos, para que rompa el herbol, pero no tanto porque, sí, un ratito, cuando empiece a bullir, hay que separarlo un poco, estamos atentos, para que no se vuelque, cuando rompa el hervor, y que empiece a hervir, cuando empieza a hervir, ahora vamos a poner pausa, porque tiene que hervir, porque tiene que hervir unos, más o menos, entre 5 a 10 minutos, más o menos, 8 minutos, ayer, anoche, le hicimos hervir, 8 minutos, y quedó bien, sí, así que, entonces, esperamos que hierva, y, nos vemos, en un segundo, todavía, está por, romper el, por empezar a hervir, por empezar a hervir, nos vemos, en un segundito, acá están hirviendo, viste que te dije, que había que, ponerlo fuerte, hasta que rompa el hervor, y después, bajarlo un poquito, para que, no se, revienten, digamos, siempre hay que hacer eso, cuando uno cocina ravioles, claro, por tanta fuerza, que hace el agua, tanto bullir así, por ahí, como están todavía ternitos, los termina deshaciendo, entonces, haciéndolo despacio, y después, le subís todo, cuando, y ya cuando rompe bien el hervor, va a salir como los ravioles, cuando empiezan a subir, es que ya están casi, ya van 10 minutos, bueno, o sea que ya está, si, perfecto, ya está, lo que pasa es que no tenemos, una espumadera ahora, entonces lo vamos a rebuscar de esta manera, si, porque esto se saca, apago el fuego, esto se saca con espumadera, para que no se rompan, no sé, nunca se me rompió, pero por las dudas, entonces, como no tengo la espumadera, tenía, pero se me rompió la espumadera, entonces, lo sacamos así, saco 4 para que vean como se saca, si, entonces lo vamos, ya pusimos un poquito de tú con la fuente, y lo vamos colocando ahí, y así vamos a ir colocando todos, es riquísima esta comida, de paso le podemos, de paso puedo mandar un saludo, a mí me preguntás, vos sos la dueña del canal, yo soy el utilero, les mando un saludo a Pablo y Viviana, que hoy estuve en el hospital Álvarez, y me reconocieron, me dijeron, vos sos de YouTube, que cocinás, me identifican con la cocina ahora, bueno, y así que charlamos un ratito, y fue un gusto conocerlos hoy, bueno, ¿quién más había? bueno, hay, a todas mis amigas, las amo, del Facebook, de YouTube, que me escriben, están siempre, le mando un saludo a Belén, Federico, que me ama, y yo también, porque es re buena, a Liliana Maya, ¿a quién? a Nati España, ¡ay sí! a mi amiga Nati, de España, que la amo, somos re amigas, este, yo no la conozco, pero me dijeron que toca muy bien la viola, ¡ah sí! es colega, a Mariana Franco, a todas, me voy a anotar en un papelito, todos los nombres de mis amigas, y las voy a ir saludando, bueno, y ahí, le termino de la salsa, o sea, nosotros la hicimos, nos ocurrió hacerla tipo bolognesa, pero esta cantidad, es para dos personas, más o menos de buen comer, pero también se puede hacer, con un lindo estofado de carne, a un estofado de pollo, o así entre la carne, y los reviolines, creo que quedan pipón, pipón, sí, sí, porque es riquísimo, cuando lo comés en la boca, se te deshace, y tenés la sensación, de que estás comiendo un raviol, con la de masa, de harina, y no, así que es riquísimo, este laurel lo saco, porque si me toca a mí, voy a tener que lavar los platos, ¿te acordás el dicho, que si te toca el laurel, hay que lavar los platos? en realidad, a mí la salsa, me gusta un poquito más líquida, pero ella, sí, quedó un poquito espesa, un poquito más, de puré de tomate, sí, bueno, quedó, quedó riquísimo, después le ponen, que le guste, el queso rallado, le ponen, yo no como con queso rallado, claro, me gusta, pero no tengo que cuidarme, no lo hago, sí, bueno, ahí está, entonces, ahí está el plato, terminado, son suaves, muy suaves para comer, muy ricos, sí, bueno, muy bien, entonces, acá te paso, sí, tomo la posta, sí, bueno, que lo disfrutemos juntas, que nos guste, que, así que mañana, me voy a la charla del Hospital Álvarez, de alimentación, en diabetología, que la doctora, todos los meses, hace una charla, y enseña a comer, para los diabéticos, pero para todos, porque todos deberíamos, de comer así, y, y bueno, nos despedimos, ay, nos da ganas de, a mí me da ganas de quedarme, no me gusta decir, chau, nos vemos, me despido, no me gusta, así que bueno, podemos decir, para quedarme tranquila, nos vemos dentro de un rato, dentro de unas horas, y, eh, te doy un tip, que podamos, que podemos hacer hoy, mira, si, tal vez, te cueste dormir, ahora la noche, la noche no es para, resolver problemas, para pensar, eh, eh, para encontrar soluciones, la noche es para descansar, para olvidar, para perdonar, pero, vos, tenés que tener en cuenta, que igual, te van a venir pensamientos negativos, o vas a decir, ay, cómo hago esto, cómo hago lo otro, porque el cerebro, tenemos un sesgo negativo, y el cerebro, por una cuestión de supervivencia, siempre te va a recordar, y va a pensar en, en lo negativo, que en lo positivo, cuando una persona, tiene más, eh, es más optimista, más positiva, de pensar más en lo bueno, que en lo otro, es porque, un poquito puede ser así, de naturaleza, de acuerdo a, a todo lo que vivió, porque no somos nosotros, solamente, eh, cuerpo, mente, eh, sino que también, medio ambiente, cómo nos criamos, en qué ambiente, en qué lugar, y también, es porque estamos entrenados, entonces, tiene que ver, nuestro entrenamiento, en el cerebro, todo es entrenable, todo, entonces, si vos te vas para el negativo, podemos entrenarnos, en positivo, y un ejercicio, para hacer eso, por ejemplo, es, agarras un pedacito, de chocolate, si querés, antes de ir a dormir, pero no chocolate comercial, un chocolate bueno, que tenga, por lo menos, 70% de cacao, entonces, agarras un pedacito, tampoco vamos a abusar, un pedacito, dice, un neurólogo, de Venezuela, eh, que se puede comer, una tablita, de chocolate, por día, bueno, entonces, comes un pedacito, de chocolate, y eso, lo saboreás, lo pones en el paladar, lo derretís, lo saboreás, disfrutás, ese pedacito, de chocolate, porque eso, te va a, a liberar, una catarata, de neurotransmisores, positivos, en el cerebro, y en el cuerpo, te va a liberar, endorfinas, y entonces, pensás, por último, en tres cosas buenas, que te pasaron en el día, y eso, más el chocolate, te va a ayudar, a descansar mejor, vas a ver, porque esa endorfina, te vas a liberar, va a tapar un poco, todo el trabajo, de la amígdala cerebral, que es, el centro, de las emociones, pero especialmente, las que tienen que ver, con el miedo, con las situaciones, feas, que hayamos vivido, así que, un pedacito, de chocolate, lo saboreás, lo disfrutás, y pensás, en tres cosas buenas, que te pasaron en el día, bueno, yo, a mí, hoy no me pasó nada bueno, así que me llego el chocolate, chau, no, todo el chocolate, no se come, no, nos vemos,